... ...ponemos puestos hasta nerviosos aquí en el control del teatro. Vamos a dar lectura a esta carta. En Isla Cristina, siendo las 18.30 horas del sábado 18 de febrero de 2017... ...se reúne la Junta Directiva de la Asociación Cultural Carnavalera Pasacalle... ...con el siguiente orden del día. Votación y resultado para entregar el Antifaz de Oro, premio Juan Andrés Pardo Penalba. Tras las votaciones de manera secreta e individual, se procede al recuento de votos. Se acuerda por mayoría entregar el premio correspondiente al Carnaval 2017... ...a José Cárdenas Cabalga Tumbi. Se acuerda también anunciar el fallo de dicho premio en el Teatro Horacio Noguera... ...durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Isla Cristina... ...que es lo que acabamos de hacer nosotros. Se levanta la sesión siendo las 20 horas del sábado 18 de febrero de 2017. Pues enhorabuena a nuestro amigo Tumbi, a José Cárdenas Cabalga... ...por este magnífico premio como es el Antifaz de Oro Juan Andrés Pardo Penalba. Vamos a... Lleguen de los años 30, maestro que dio su voz, su arte y su vida entera... ...cantando a su tierra con el corazón. Lleguen de los años 30, maestro que dio su voz, 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 su voz... ¡Aro, buspá! ¡Aro, buspá! ¡Aro, buspá! ¡Aro, buspá! Hoy mi canto reflejará la historia del concurso de mi ciudad Ven conmigo y descubrirás la magia del Carnaval. ¡Ah! 50 años de ilusiones, de pasión y fantasía, medio siglo de canciones, desnudando melodías al amparo de un nudillo, golpeando un mostrador. 50 años de osadía que han escrito nuestra historia en el oracio, en el gran vía, el palacio y el victorio al cuartelillo por cantarle la verdad a un discurso. ¡Ay, carnaval! 50 años de recuerdo, un día de antifaz, sin ti no somos nada, por ti somos bufones, nada más. Bufones tras un antifaz, un bufón que suspira por nuestro carnaval. ¡Ay, carnaval! Y aunque yo sea otro bufón, nada más, mil veces vendimos mi suerte, como frotan por loco de este lugar, en la tabla en ese adoramiento. ¡Ay, carnaval! Por cada copla que bebimos tú y yo, nos fue envenenando febrero, no es una fiesta como una religión. ¡A ver, carnaval! Por cada copla y caballero, 50 años de recuerdo, gran concurso y pasión, vitemos con el corazón. Por otros cantos febreros, cortar. Otro 50 febreros. Los recuerdos de otro carnaval Puebla ambiente, gallinero siempre a reventar Pase para componente El baile rosa en la caseta y el concurso provincial El río del palacio, la magia de Horacio, mariquita pide animando a rabiar La muria de mi padre que fue mi primer disfraz El arte del patita y la ambigüe madrugada Las damas subiendo a besar, salir del trato al despuntar el día Al carnaval, pares y plazas a reventar A las cinco de la tarde Y los cancioneros jamás me faltaban de nadie El carnaval La banda de los claveles Juega en el muelle la noche entera Carnavales de ese pueblo Frotarías de tiempo que ya se perdieron ¡Qué pena cuando me pongo a pensar! Y de esos carnavales de mi pueblo Solo me gira el recuerdo Solo el recuerdo ¡Gracias! Patriarca y noble defensor de tres por cuatro, el murguista que se bautizó en las tablas del teatro, el del piropo a la higuerita que atraviesa el corazón. El paso pobre viejo con sabor añejo que cada febrero renueva su sol, el son de aquel lorailo que en su isla naufragó, el son de aquel premóvil del trofeo soñador, de la gitana que aún está con un troncito de tu mar cantando. ¡Oh, oh, oh! ¡La mitad! Cincuenta años, tu la mitad, con tu murga en el canta hablar, feliz cumpleaños al sabo en su boda de plata. ¡Ah, ah, la mitad! ¡Qué maldita mala suerte! Precisamente este año, ¡qué duro golpe para tu gente! ¡Pero ya está aquí tendero, la boda del fae le canta a su pueblo! Tranquilo compañero que le está con su ojo empujando desde el cielo a su muria desde el cielo desde los hielos Mi niño es que la desflojo el hijo de puta Y en todo el día no hace ni el huevo Nada más se levanta el nota de mi sofá Pa' salir a la calle a buscar toqueos Me dijo voy al gimnasio y yo pensé Por lo menos ahí se mueve un poquito Y resulta que el gimnasio era pa' entrenar a los muñequitos Hace unos días te juro que ya me preocupó Se fue de casa sobre las tres y no regresó A las diez horas salí a buscarlo Y cuando llegué cerca de la ermita Allí ya me lo encontré queriendo meter Dentro de su móvil alba antiguita En la higuerita marinera la ciudad Donde cogemos la tristeza y la volvemos carnaval Agarra cuando trajo y te vuelves mamarracho Y entonces cuando el sol vuelve a brillar Porque la vida es más bonita detrás de un disfraz Es más bonita detrás de un disfraz No sé si os habéis dado cuenta Pero los padres aciertarán hacen cosas raras Algunos cambian de coches, hacen un Facebook O van vestidos con ropa cara Se van a los botellones y se hacen fotos Haciendo a mí como la muchacha O se compran una tablet y se pasan horas Mandando WhatsApp Los padres hacen cosas muy raras a cierta edad Algunas son dignas de un estudio paranormal El de la madre del directo es el caso más raro de Isla Cristina El viernes me la encontré tomando café Con Antonia Grau en la Collantina En la higuerita marinera la ciudad Donde cogemos la tristeza y la volvemos carnaval Agarra con otra voz y te vuelve mamarracho Y entonces cuando el sol vuelve a brillar Porque la vida es más bonita detrás de un disfraz Es más bonita detrás de un disfraz Don Cayetano Quintana Queremos solicitarle que se retome el concurso De copras de carnavales Y los yeyes se fundaron Allá en el 68 Y el carnaval retomaron Para deleite de todos Con Javales, con Pedrucio y con Bartolo El que vienma Paco Chiales y el Carbonero Del Arnao Finito a Ponte, el de Araceli Nacen los nuevos valores carnavaleros 71, se fundaron los camorios Jume y Horacio, dos maestros de compás Se diferencia la comparsa de la murga Llega custodio un murguista sin igual Para, 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 para El gran mano rocador El gran mano rocador El gran mano rocador El gran mano rocador Poeta sin igual Poeta sin igual Poeta sin igual Con un rumbo de charados mesoneros Nuestro cuarteto fundará También el 74 Vio nace la murga de los espaciales Mil gracias don Alonso Por saber despertar El gen de la cantera Para la eternidad Maldito sea por siempre Aquel error Tan cruel De nuestra historia Maldita la pizarra Que robó Alonso deyer Su mayor gloria Juan Colume con Paquito Bueno Miguel y Macareña Feliz Mateo Manolín y Carnero Elvía Eugenio Nuevos valores Carnavalero El grito sopla Con aire de democracia Fiesta de invierno Vuelve a ser el carnaval Tiempo ocurrido En los últimos de Camboya Que la ha guardado Por siempre en la eternidad Quiero brindar Un homenaje A todos los cárdenas y agallosos Pues pienso Pues pienso De verdad El carnaval Le debe a ellos Más de lo que podremos pagar Y llegaron Los ochentas La nueva murga nace Más golpa y sinvergüenza El de Rana El de Rana El yaque Diego Neto El pintor comercial Con el cano de la punta O viol y muchos más Si de julga vamos bien De comparsa ya verás Que viene José María El pintarito y el chicha Si, 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 si Tres grandes del carnaval El paso doble infinito Nace en el ochenta y dos Tiderita marinera Por siempre en la historia Tu nombre quedó Manolo Cabo nos deja Pero el dios del carnaval Nos regala Juan Venereca Otro poeta sin par Más careña contó a su murga Que fue para capetar De unos te lo llamaron Pa' que fueran a cantar Los concursos provinciales Llenan de magia y de color Mis carnavales La provincia Viene a mi tierra a cantar Esto no es solo de hombre La mujer en esta fiesta Lleva más de medio siglo Escribiendo paso doble Y cantándola a su tierra No se debe disfraz Máscara El cristal reinventa La modalidad Con las diosas del lago Vuelven las mujeres De nuevo a cantar Dándole así la eternidad A las que luego vendrán Con un sopro de vida Con sus vidas al viento Viene José María Viene José María Con par Sapa el recuerdo Llegando el año 89 No teníamos donde cantar Nos iremos al palacio Que frío carajo Vamos a pasar Y en el año 89 Vuelven los coros Y en el año 89 A nuestra fiesta Traen los polvos del nido Viejos con base De nuestra tierra Los noventa Los noventa Llegan sin comparsa Pero traen Más burguera y con más guasa Sí Murguista Como pocos Paso doble Sin igual Sí El FAE Da concurso Una magia singular Y un tres por cuatro Magistral El noventa y uno Trae a la memoria Un gran escribillo Que ha quedado Pa' la historia Ya vienen el lago Garincochero El monstruo Barguana El cepillo Y el limero Pepe el morinero Y el gran Juan Andrés Y otros muchos En mi ojalá Les presentaré Pintado Compañero ejemplar Tu bombo Ha hecho historia Nuestro carnaval Pintado Cuidado Que los noventa Se funda Que maravilla Nuestra peña De la monja Con el tumbi Y el morilla Cuidado Que los noventa Se funda Que maravilla Nuestra peña De la monja Con el tumbi Con el tumbi En morilla Y volvió Con el tumbi En la monja 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 Singular Peña Peñas que florecen Y pregones Que renacen Las asociaciones De la afilamfipat Perdónenme a este bufón, si por su mala cabeza olvidó a tantos carnavaleros que dieron su ingenio, su vida y su amor Yo solo soy uno más, un niño roto que quiso fumar a imitar a los maestros que tanto me dieron a mi carnaval Brindo por la eternidad, por lo que estamos, por lo que se fueron por lo que un día vendrán a dar la vida entre el reloj Brindo por nuestra ciudad, por medio siglo cantando el mundo Brindo por mi carnaval, brindo por nuestro concurso La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... ¡Ale! La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...